Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo Man América de Cádiz, señores, suscríbanse, activan la campanita de una vez para que puedan ser ganadores, así como Wilber López que ganó camiseta de la América con la Mechita, con la tienda Pasión Americana, llamen al 311-823-3376 para todos sus pedidos, calidad, servicio y buenos precios, y Wilber ganó porque entró un en vivo, contestó una preguntita y listo, aquí todo lo de la América, fútbol internacional y mundial y como si fuera poco, si los premiamos, no solo en la información, pensamos en ustedes, regálenos un like en este video, así nos ayudan, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes, ay, 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 si señores, uno se queda a veces mirando para el dovio, como decimos en el valle, y se preocupa porque es que definitivamente, para bien o para mal, América mueve el torniquete como, cuando y con quien sea, esa es la ventaja o la maldición de ser el equipo más grande de Colombia, así es, y ahorita resulta que muchos se le han ido lanza en ristre a un jugador del América, sí, sí, eso es algo que no puede ocurrir, y desde acá, desde esta tribuna, lo apoyamos, porque es que, para ganar unos cuantos likes, para hacerse notar, no es necesario tejiversar las cosas o ponerle mala leche, ok, y les estoy hablando de un canterano del América, hijo mío, de gran calidad, que tiene todo para triunfar en el rojo, y que habló previo al partido ante el Junior, como vemos ahí, ¿cierto? y soltó una frase que generó polémica en los medios, en la hinchada, y muchachos, mi llamado es, a bajarle un poquito, a este tema, ¿ya? América, mañana, vamos a estar con ustedes, aquí en transmisión, desde las 3 en punto, con la previa y todo el partido, pues regresará el Pascual Guerrero, recibiendo al Junior, este es uno de los partidos más emocionantes de la fecha 8 de la Liga, si no el clásico, para mí es el clásico, de la fecha, y pues el equipo de Lima se ha preparado para ganar los 3 puntos, porque se necesitan, estamos feos para la foto en el lugar 13, de la tabla, y a un equipo que viene, nos toca ganarle un equipo que viene con aire en la camiseta, después de que eliminó a Nacional, el actual campeón, en la Copa de Play, y se puso, o se colocó, en semifinales, esto, claro, importante, ¿cierto? Dice uno, Junior con una nómina muy buena, viene Juan Cruz Real, primera vez que va a estar, digamos, con otro equipo, en el Pascual, ¿sí o no? Y bueno, más allá, de ese buen momento que tiene Junior, pues en América, y lo dijo el propio profesor Guimarães, la obligación siempre es ganarle al equipo que tengamos enfrente, lo dijo el profe Guima, y está clarísimo, pero uno no puede tirarle a todo lo que se mueva, en el sentido, lo digo, de caerle a alguien por algo que dice, y sacarlo de contexto, ¿ya? Y es la declaración, que hizo, mi hijo de Moreno, lo que ha generado, una controversia, de padre y señor mío, ¿ya? Habló en una atención a medios, como siempre tiene el América, antes de los partidos, y le consultaron, sobre la obligación para ganar, en dicho compromiso, y se generó confusión, se levantó a polla, y muchos aprovecharon, tal vez la inexperiencia de Eber, que es un muchacho joven, para sacarlo de contexto, y decía el periodista que le preguntó, ¿es una obligación ganarle a Junior, considerando el calendario que se aprieta, pensando en la clasificación? Eber Moreno, mi hijo, contestaba, no es obligación, pero siempre nosotros queremos ganar, sacar los tres puntos, que es algo que nos caracteriza, y esperamos poderlo hacer, el domingo, ¿cómo así, que no es obligación, si América está de local? Le preguntó el periodista, y Eber, decía, digo que no es obligación, porque no hay un apuro, de que sí o sí, tenemos que ganar, pero nosotros en América, tenemos un chip, de que en todos los partidos, tenemos que salir a ganar, en redes sociales, hubo una publicación, muchachos, que despertó la furia, de la hinchada, de la América, porque solamente citaron, y de mala leche, y eso, el periodismo, tiene que tenerlo en cuenta, así como hay unos, muy buenos periodistas, la gran mayoría, hay otros que, no, se miden, ya, donde, pues él decía, Eber Moreno, que no hay obligación, sin entregar, todo lo que yo les he, comentado, por lo que, minutos más tarde, el propio, Eber Moreno, y me parece, muy bien, hablo, con América en la red, y aclaró la situación, y decía, un trino, que han publicado, sobre mí, y que varias páginas, me están subiendo, a lo que yo me refería, es que, en esta institución, hay un chip, en el que todos los partidos, hay que ganarlos, quería aclarar, ese temita, yo soy un canterano, llevo mucho año, en la institución, y desde pequeño, estoy acostumbrado, a ganar, de verdad, hay que caerle, con todo a alguien, por esto, que está diciendo, y lo sacan de contexto, simple muchachos, lo que él quiso decir, es que no es un partido, que, hay que ganar, sí o sí, porque vamos a quedar eliminados, si hay que ganarlo, pero, si no gana América, no se acaba el mundo, eso fue lo que trató de decir, que muchos, se metieron, injustamente, a crucificarlo, y les voy a decir algo, eso no nos sirve, hay que tirar todos, para el mismo lado, hay que dejar la mala leche, señores, y Eber Moreno, es un muchacho, apoyar a nuestros canteranos, apoyar a nuestro equipo, ok, lo leo a ustedes, que les ha parecido, toda esta situación, sus comentarios respetuosos, les ha gustado el video, si les ha gustado, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita 11, y arroba Jairo Lartes, también el grupo, y el Instagram, para hinchas de la América de Cali, de Mauro Rivera, y si en una fecha especial, necesitan un detalle, quedar bien, un desayuno sorpresa, para la mamá, para la tía, la novia, la esposa, igual para el esposo, el novio, tal, lo que quieran, llaman, en Bogotá, María Antonia Scandi, teléfono, 312-517-3287, les dicen, los vimos en la Mechita, y les van a dar, sorpresitas, háganlo de una vez, muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, bajémosle, apoyar, cuídense, y hasta pronto.